Pasan los días y tú ya no estás aquí Ahora me tengo que acostumbrar a estar sin ti Baby me arrepiento por lo que acaba de pasar Ojalá y un día lo podamos intentar Otra vez de nuevo por ti yo seré el mejor Olvidemos todo lo malo que pasó Si supieras como me arrepiento quisiera regresar el tiempo Pa' tenerte otra vez Quisiera regresar el tiempo Pa' revivir todos esos momentos bonitos que pasamos Momentos que nunca yo voy a olvidar La neta la regué lo siento Y ahora estoy aquí extrañándote a ti Me siento tan solo Sin ti Y ya se la saben Con un interazo ¡Ayúdame! Corazón, solo escucha Dame otra oportunidad Te juro que cambié Ya no como antes Todo será diferente Sé que no será tan fácil Y eso está bien Yo te demostraré amor verdadero Vas a ver Solo te pido que no te vayas a rendir Sé que lo que sientes por mí todavía está ahí Tuve que arruinar lo nuestro por mis celos Y ahora me arrepiento aquí en mi soledad Quisiera regresar el tiempo Pa' revivir todos esos momentos bonitos que pasamos Los momentos que nunca yo voy a olvidar La neta la regué lo siento Y ahora estoy aquí extrañándote a ti Me siento tan solo Sin ti mi amor, estoy tan solo sin ti, te extraño Sin ti, te extraño